Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Sara Vargas, soy ahorita representante legal del llamado El Caracol, estamos trabajando la parte de logística también en este evento, de este encuentro, esta fiesta de los curanderos y curanderas de Oaxaca, también de México y del mundo porque ya somos internacionales. A mi izquierda se encuentra la maestra Rocío Morales también con la compañera Cindy que también es parte de este comité de los compañeros de la Sierra Juárez que van a estar haciendo este año también en coordinación con el llamado El Caracol y por el tema de los trece años del llamado El Caracol, van a estar encabezando la organización del baile serrano. Esto, la verdad, les queremos comentar que estamos muy felices porque hemos estado en una organización muy fuerte porque tenemos muchísimas sorpresas. Primero que nada, cada año el llamado El Caracol ha estado haciendo estos encuentros de curanderas y curanderos en los cuales la medicina tradicional es el primer eje más la cultura más la tradición. Siempre en coordinación con las comunidades, siempre dándoles la apertura artesanas, artesanos, también a muchas personas que están también buscando estas terapias de sanación, vienen extranjeros, vienen personas de todo el país también a hacer este intercambio como esta de la GUETSA de terapias sanativas. Sin embargo, este año, por ser el treceavo año, se están llevando una serie de actividades, tal vez, que no habíamos visto. El comité del llamado El Caracol ha estado muy en contacto con diferentes actividades a nivel activismo en las comunidades, en las comunidades, en los barrios, en las colonias, y este año decidió darle el reconocimiento a varios personajes importantes, en los cuales van a estar, la verdad, engalardonando también el evento, pero se les va a dar ese reconocimiento que es muy importante. ¿Por qué es importante? Justamente porque el llamado El Caracol es emanado de las comunidades y de los pueblos, es emanado de la cultura ancestral de nuestro estado de Oaxaca, y por tanto, reconocemos y admiramos a los activistas, a las activistas que están trabajando a favor de Oaxaca. Muchas gracias, compañero de la Sierra Radio Sierra Oaxaqueña, muchísimas gracias por haberse conectado, un saludo hasta Nueva York, a todas las paisanas, paisanos, muchas gracias por estar siempre en estos enlaces, gracias, pedido Beto, pues, como te comentaba, como les comentaba a los compañeros, el llamado El Caracol es arte, cultura y espiritualidad, se trata de un encuentro de curanderas y curanderos que se lleva a cabo cada año en Oaxaca. Sin embargo, este año es el treceavo año y se van a llevar varias actividades. Somos un movimiento que no tenemos fines políticos ni tampoco estamos hilados con gobierno del estado, es totalmente arte, cultura, espiritualidad, es totalmente temas de sanación como lo hacen en nuestras comunidades. Yo les decía, a mi izquierda está la maestra Rocío Morales, la curandera, sacerdotisa, zapoteca, quien encabeza este proyecto ya de muchísimos años, que es el llamado El Caracol. Y también se encuentra con nosotros la compañera Cindy, que es el comité de la Sierra Juárez, que van a estar haciendo un baile serrano también en el inicio de la, en el inicio del llamado El Caracol. ¿Por qué era importante hablar con ustedes de este año? Porque justamente este año, el llamado El Caracol, vamos a hacer reconocimiento a las personas que han luchado por su cultura, que han defendido la cultura de Oaxaca. Como ustedes saben bien, Oaxaca experimenta una gentrificación muy avasiva, en la cual nosotros hemos estado sobreviviendo y tratando de tener lo más fortalecido posible en nuestros vínculos con nuestras comunidades. Sin embargo, en esta gran oleada de, de gentrificación, de que todo es un comercio, que toda nuestra cultura se vende, el llamado El Caracol siempre, trece años, ha estado fortaleciendo a las comunidades, y trece años siempre han estado fuertes defendiendo nuestra cultura. Por eso este año, el llamado El Caracol va a ser los reconocimientos. Hay varios personajes, les va a decir la maestra Rocío Morales ahorita, de quienes se tratan, son activistas, este, son luchadores sociales, que son totalmente de las comunidades. Estas personas que siempre están levantando la voz a favor de proteger a sus comunidades, van a ser reconocidas en el llamado El Caracol. Es por eso que el día de hoy que hicimos esta rueda de prensa virtual, es con el objetivo justamente de que ustedes sepan lo que se trabaja en Oaxaca, en el núcleo, en las venas de Oaxaca. Nosotros hemos luchado, sí, pero además de eso, ahorita con el tema de Guelaguetza, es una gran lluvia de publicidad totalmente hacia el tema de Guelaguetza, Guelaguetza, pero una Guelaguetza que es totalmente un producto. Sin embargo, el llamado El Caracol, todos estos años, ha demostrado ser genuinamente y originalmente ancestral, zapoteca, y además de cuidado de las comunidades. También cabe resaltar que en el llamado El Caracol, que son tres días, es 20, 21 y 22 de julio, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a tener la transmisión de todo el evento, y van a conocer ustedes a los diferentes curanderas y curanderos, y también a las personas cocineras tradicionales que vienen de las comunidades, también van a poder conocer a algunos artesanas, artesanos que se suman a esta causa, y pues también darles la difusión y de boca en boca la recomendación para que nuestras paisanas y paisanos, pues también puedan tener un ingreso ese día. El llamado El Caracol se sostiene por recursos propios, y es por eso que también al hacer una rueda de prensa en un restaurante, en un café, era totalmente imposible para nosotras, pero gracias al apoyo de este medio de comunicación que es SMS Noticias México, a su titular, el licenciado Cornelio Merlín, que va a estar transmitiendo estos tres días del llamado El Caracol, la verdad podemos llegar a ustedes. Era importante estar siempre con ustedes, y gracias nuevamente a los paisanos que se están conectándose, porque la verdad, creo que hoy más que nunca hay que estar muy conectados, no importa dónde estén, siempre cuando estemos oaxaqueños podemos restablecer y formar este gran escudo protector. El llamado del caracol va a tener como inicio de actividades a las ocho de la mañana, una caminata, con intención se le llama, es totalmente una ceremonia ancestral, que se lleva tocando el caracol, más todavía un grupo de danzantes que van a entregar su danza en las escalinatas del fortín, bajando del fortín hacia las escalinatas, hacia la calle de Crespo. De ahí bajamos caminando hacia donde está el salón, que está en la calle de Magnolias, que también la información viene en los banners de publicidad, que está en Calzada Madera. Y ahí ya empezamos todo lo que es el ritual de apertura, y después del ritual de apertura, empieza la ceremonia también de apertura totalmente ancestral, como lo maneja la maestra Rocío Morales, y el corte de listón a la obra pictográfica, que muy amablemente nos hizo uno de los pintores oaxaqueños de Valles Centrales, que es el maestro Luis Valencia, es la imagen del llamado del caracol este año. El maestro Luis no se pudo conectar, la verdad estuvo internado, pero muy, muy de mucho corazón, nos hizo una obra que va a ser la que va a representar el llamado del caracol este año. Y de ahí, de dar a conocer su obra del maestro Luis y toda la trayectoria del llamado del caracol, en ese mismo espacio, en este salón, que es de trabajadores del gobierno del estado, ¿no? Así es. Entonces, en la calle de Magnolias, y vamos a estar todo el día con las terapias de sanación. Diferentes terapeutas, vamos a tener comida ancestral, vamos a tener comida de los pueblos, y también tenemos este año, justamente, la apertura de una marca, de una sal ancestral que le llama la señora Rosalba, ella es de la costa, van a estar aperturando esta sal artesanal, hecha de chikatana, de chapulí, y de chiles endémicos de la costa. Va a ser la primera vez que el llamado del caracol va a ser como de la patadita de la suerte para esta nueva marca de nuestra compañera. Y eso apertura, que lo que podamos hacer, para bien de las comunidades y para bien de las mujeres oaxaqueñas, pues es importante. Todo este día vamos a tener gastronomía, vamos a tener música, terapia, vamos a tener las terapias curativas. Y en la tarde del día sábado, vamos a tener justamente el baile serrano, con nuestros compañeros de la sierra. Y ahorita ya les van a hablar exactamente de qué se trata, pero lo va a acompañar también la apertura del baile serrano, un convite de una compañera que fue nombrada como madrina del baile. Entonces va a haber mucho folclor, va a haber una verdadera guelagueza, y va a haber mucha algarabía para nosotros como oaxaqueños, y pues se les convoca a todas, a todos. Yo sé que todos quisiéramos estar tal vez en el fortín, pero también recuerden que Oaxaca todo el tiempo vive directamente de gente a gente su guelagueza. No somos nada más en el tema de los bailes, sino en Oaxaca siempre hemos vivido la guelagueza donde quiera que estemos. Entonces, dado las actividades, el día domingo igual tenemos todo el día de terapias, tenemos todo el día de rituales, y tenemos también la convocatoria para ese año que vamos a regalar dos bodas a zapotecas. Una es para obviamente hombre, mujer, y otra asignada a un tipo de bendición para la comunidad LGTB. Entonces, también si tienen conocidos, si nos pueden ayudar, porque van a estar participando en una dinámica para ganarse estas bodas zapotecas, obviamente encabezadas por la maestra Rocío Morales. Y el día lunes, que es el último día de nuestro magno evento, pues igual, además de las terapias, vamos a tener mucho folclor, mucha música, y vamos a tener también la muestra ancestral del Instituto Gastronómico de Oaxaca, el Muli, especializado en moles, dirigido por el chef Raúl Cifuentes, y ellos van a estar presentando un platillo endémico de Macri Xochitl, que a lo que nos han dicho fue sobre una investigación del tipo de alimentación que se llevaba antes, cuando las personas se iban a las montañas a trabajar. Entonces, tenemos muchas actividades que las verán en el banner, y le cedo la palabra a la maestra Rocío Morales. Muchas gracias. Muchas gracias a CMS Noticias por darnos este espacio para la difusión y para tener esta plática con ustedes. Gracias a Nueva York, a la sierra de, perdón, a la radio, sierra de Oaxaca. Gracias a Elisa, que año con año has estado apoyando este proyecto. Gracias a Raúl Cortés y a toda la gente que se está enlazando. Pues este año celebramos el treceavo aniversario del llamado del caracol, arte, cultura y espiritualidad. Efectivamente, para hacer esta gran fiesta de los curanderos, que consiste en reivindicar el trabajo del médico tradicional, del rescate de las formas, de las técnicas en que nuestras comunidades nos curaban, donde no había terapeutas, psicólogos, doctores, pero estaba presente la medicina tradicional con estas formas en que ellos nos curaban desde una limpia, en el temazcal, las ovadas, y hoy por hoy el llamado del caracol, su trabajo ha sido rescatar y mostrar a las nuevas generaciones y entregar al mundo estas formas, estas técnicas de sanación. Hoy también, por primera vez, el llamado del caracol va a dar reconocimientos a las personas que realmente están trabajando en las comunidades para la protección, para la difusión y sobre todo también entregando a las nuevas generaciones, cómo se trabajan en nuestras comunidades, esta guelaguetza, este trabajo, el tequio. Iniciamos por darles el reconocimiento al maestro Cipriano Flores, que él es de la Sierra Juárez, de Xochila, que ustedes, como saben, es un gran escritor, un defensor siempre de las comunidades, de nuestra cultura, y hoy va a ser galardonado por el llamado del caracol, porque ahora el pueblo es el que va a elegir a los personajes que han trabajado realmente en beneficio de nuestras comunidades. Seguimos también con el reconocimiento a Elizabeth, de aquí del barrio de Xochimilco, también una gran activista que ha luchado mucho en defensa de este barrio, y pues para nosotros es un honor y por primera vez dar estos reconocimientos. Para cerrar también con broche de oro estos reconocimientos que da el llamado del caracol, reconociendo el largo trabajo de la gente del pueblo. Hoy vamos a tener a un gran, a un gran actor, a un artista, él es David Ilescas. Ha ganado varios premios en el cine, ha sido reconocido en otros lugares. Aquí en Oaxaca será la primera vez que nuestro pueblo ha elegido y esta forma de reconocer y también de motivar, de seguir si podemos hacerlo. El pueblo está reaccionando satisfactoriamente, yo creo, en esa defensa, en esa resistencia de nuestra cultura. Y qué mejor que nosotros seamos los que reconozcamos el trabajo de cada uno de estos servidores, de estos guardianes, de esa gente que está defendiendo su identidad cultural. Tendremos también pues la presencia, hoy también por primera vez para celebrar el treceavo aniversario, tenemos madrina, tenemos madrina de lujo para la apertura del primer baile serrano, porque también en el llamado del caracol, como lo he dicho, es arte, cultura y espiritualidad. Aquí incluimos el arte, el arte para converger en el arte de vivir, para que también reconocer el trabajo de nuestros artistas y hoy el hecho de que estemos en un baile recordando nuestras mayordomías, recordando de que en nuestros pueblos no falta la gastronomía, las cocineras, la fiesta, la convivencia, el baile, que para nosotros es una forma también de sanar, de estar directamente en esta, lo vamos a tomar como una parte de la terapia, la danza, el baile, la danza ritual, la música medicina y todo es, todas estas actividades los lo hemos hecho y realizado con mucho amor para que el pueblo y sobre todo nuestros paisanos que nos estarán observando, van a estar viendo, porque cuando uno está en pie en otras tierras, como añoramos nuestros pueblos. Entonces hoy, pues vamos a estar conviviendo, compartiendo y con una, con una madrina, que ella es Carla Carrasco, también una activista, un personaje muy especial, una mujer luchadora y que ha estado y que se une a este llamado. Este llamado también lleva un despertar de conciencia hacia el cuidado de nuestra madre tierra. Ahorita nuestra madre tierra, como nosotros o los abuelos, siempre en el ritual, cuando iban a las montañas, si bien recordamos nuestros pueblos, siempre en el tiempo de siembra, o cuando hacían la construcción de su casa, pedían permiso y hablaban a los guardianes del lugar, para que todos se dieran los trabajos, los eventos, lo aperturaban con una ceremonia, con un ritual, pidiendo permiso. Y hoy, en estos rituales, pedimos también perdón. Pedimos perdón a la madre tierra por todos los destrozos que estamos causando, pero creando conciencia de lo importante, del cuidado a la naturaleza. Pero, ¿por qué no decirlo? También en nuestro ritual, en nuestra ofrenda, también agradecemos. Agradecemos la vida, agradecemos que estamos aquí, en este espacio terrenal, cada uno de nosotros, compartiendo, entregando, mostrando sus dones. Y de esta forma, nosotros podemos cumplir a cabalidad, este caminar. Pero, hoy, que estamos de fiesta, hoy queremos hacerlo, y recordar a nuestras comunidades, por eso hemos integrado, por primera vez, este baile serrano, y de la cual nos estarán acompañando. Déjenme decirles algo muy bonito, digo bonito, porque, así lo decimos nosotros, reconocer el trabajo de los artistas. Hace poco, hace unos diez días, más o menos, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca realizó un magno invento y lanzó una convocatoria a todos los compositores oaxaqueños. Y retomando esa parte, para dar a conocer a los ganadores, hoy va a estar con nosotros, la vieja guardia, el grupo de Islam, que son ganadores, ganaron en esta ocasión, el segundo lugar. Así que ellos van a aperturar. Vienen también otros grupos, que ya tenemos aquí a Cindy, también, que es la encargada de la parte de toda la logística, o cómo se va a desarrollar este baile. Así que estén pendientes, nosotros estaremos en el enlace con CMC Noticias México, para que ustedes puedan disfrutar desde esa lejanía, este magno evento de los curanderos. Le damos la palabra a la compañera Cindy, para que nos explique de qué se va a tratar justamente este primer baile de Serrano, que se va a unir justamente a las actividades del llamado del caracol. Adelante compañera. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cindy Morales, y en esta tarde vengo representando a la organización de la familia Morales, en este primer baile, que por el preciado aniversario del llamado del caracol, vamos a aperturar. Es el día veinte, el día en el que iniciamos con las actividades. Justamente sabemos que una manera de sanar las emociones, pues también es por medio del baile, el baile, por medio del baile podemos expresar muchísimas cosas, y qué manera de festejar la vida, si no bailando. Este día, el veinte de julio, las actividades con el llamado del caracol, bueno, todos los días terminan a las cinco de la tarde, el veinte de julio, sábado veinte, iniciamos, arrancamos con el baile a las seis, a partir de las seis de la tarde, iniciamos, tenemos también una hora después a las siete, vamos a tener una pequeña calenda, en donde vamos a ir acompañados de la madrina, de la madrina de este evento, la licenciada Carla Jiménez Carrasto, vamos a partir del parque Morelos, hacia Morelos, es Morelos, ¿no? El parque Morelos, ajá, hacia el salón, el salón de la CTM, en donde se estarán llevando a cabo las actividades, después de eso, bueno, estarán amenizando, como ya le había dicho la maestra Rocío Morales, un grupo, bueno, son dos grupos, un grupo de Ixlang, que se llama La Vieja Guardia, y también nos va a acompañar Super Sa, que es un grupo desde el pueblo de Santa María Jaltianguis, todos serranos, y este, con canciones muy amenas para bailar, pero también para que se deleiten nuestros oídos con algo de trova. Y bueno, también habrán antojitos regionales, porque con esto de la bailada, nos da hambre, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar, este, ahí, vendiendo algunos antojitos regionales para todos los asistentes. Muchísimas gracias. ¿Cualquier duda que tengan? Pues, sí, vamos a, a, si gustan, en chat, abrimos micrófonos, muchas gracias también a la compañera Karina, que se suma a este chat, y pues, justamente, lo que dicen es en general, también, para mí es muy importante, y nuevamente agradezco a los compañeras de, a los compañeros de Radio Sierra Oaxaqueña, porque a pesar del tiempo, y a pesar de la distancia, siempre están pendientes de Oaxaca, todo el tiempo están subiendo eventos, tanto de Oaxaca, como de donde ellos viven. Un abrazo muy saludoso a todas las paisanas y los paisanos, y quiero decirles que ojalá en algún momento podamos empatar proyectos para que el llamado al caracol también llegue hasta donde están ustedes, o de alguna forma virtual, poder hacer algún tema de terapia, algún tema de limpia, lo importante es que ustedes sepan que nuestra patria está donde está nuestro corazón, y ustedes siguen siendo y serán oaxaqueños por siempre. Entonces, muchas gracias siempre por estar acá al pendiente, por darnos la atención, tal vez pues muy rápido, darnos la atención, este, estimado Beto, muchas gracias por la discusión en tu medio de comunicación, y nuestro reconocimiento a toda la labor que hacen a todo el equipo de Radio Sierra Oaxaqueña. Y pues, si tienen alguna pregunta que quieran, este, que aperturemos el micrófono, pues, pues sírvanse a levantar la mano. Sí, si me permiten, este, licenciada Rocío, y Cindy, bueno, este, yo soy Elisa Ruiz, de Sucedió en Oaxaca, somos un medio absolutamente cultural, entonces, pues, para nosotros el llamado del caracol es una obligación, estar al pendiente. Entonces, mi pregunta es, con relación a los eventos que ha tenido el llamado del caracol en otros estados de la república, si no me equivoco, uno muy reciente en Teotihuacán, quisiera que nos hablara, Rocío, porque, pues, pasa lo que, lo que sucede muchas veces, somos profetas en otros lugares, y no en nuestro pueblo, en nuestra tierra, entonces, a mí me dio mucho gusto conocer que, que estuvieron en Teotihuacán, quisiera que nos hablaras un poco de cómo el llamado del caracol ha trascendido fronteras, no es una actividad, no, como ustedes lo acaban de comentar, pues, lo hemos podido nosotros constatar, no es una ocurrencia, ni un asunto de oportunismo, por la situación turística en el mes de julio, sino justamente viene a ser, viene a ser una alternativa. Entonces, háblanos de eso, por favor, Rocío. Muchas gracias. Bien, pues, afortunadamente, el peregrinar del llamado el caracol, recorriendo nuestro país a diferentes estados, iniciamos desde las comunidades, Ixtlante, Huantepec, posteriormente fuimos a Acapuzco hace un año, Acapuzco, porque ellos ya piden, pidieron, solicitaron al llamado del caracol, nos presentáramos ahí, este año fuimos a Mecameca, nos fue maravillosamente porque cada llamado del caracol trae su propia esencia. En Acapuzco fue una parte curativa, este, el directamente estar con esas, con nuestras raíces, desde la ceremonia ritual, la danza ritual, temazcal, y todo eso, pero convocando siempre a los sanadores de las comunidades a que se integren. Fuimos también a Amecameca, fue una, un, algo mágico, porque ahí se dio todo lo que es la parte artística, se realizó en la Casa de la Cultura, le llaman Casa del Pueblo, y ahí la participación de los pintores, de lo, de la música medicina, con Pati Piñón y Francisco Natera, participó Bolivia, bueno, diferentes, diferentes estados. Efectivamente, apenas estuvimos en, en Teotihuacán, fue una experiencia, ahí sucedió lo místico, ahí realmente haber unido, digo, y haber hecho esa relación desde Monte Albán hacia las pirámides de Teotihuacán, fue completamente mágico, ahí se dio la parte de la esencia, pero la espiritualidad. De veras que yo me quedé sorprendida y agradezco a cada uno de los estados, de las comunidades que han recibido, que han cobijado al llamado del caracol, porque esto se va haciendo más grande. En 2012, como ustedes saben, participé en la Feria Internacional en Montpellier, Francia, llevando con mucho orgullo nuestro, nuestra medicina tradicional. Yo en mi, en mi trabajo como, como cantautora, como compositora, escribo mi música medicina, y realmente el recibimiento que nos dio Francia fue increíble, y ahorita que estuvimos en Teotihuacán, en Ajapusco, y en Amecameca, es sorprendente como la gente vuelve nuevamente voltear la mirada hacia nuestra raíz. Sobre todo que los curanderos de esos lugares se han integrado, y ahora el llamado del caracol ya va dejando huella y haciendo, creando nuevas células. ¿Por qué? Porque estamos, sobre todo, llevando esta, esta sanación más natural. Ahorita estamos en tiempos muy difíciles, muy difíciles, en donde, en donde digo que el llamado del caracol es un recipiente de espiritual sustentado en valores, y es lo que se trabaja. Ahí se trabajan los oficios, trabajamos el rescate de lengua materna en nuestros cantos, trabajamos la música, medicina, la danza, la poesía, y como ven cada año, el llamado del caracol convoca a los artistas plásticos, y de esa manera nosotros podemos mostrar el talento oaxaqueño y de todos los lugares que recorremos, porque muchas veces el gobierno a lo mejor no le da tiempo, ellos tienen otras actividades, y nosotros, el pueblo, le da el reconocimiento por medio del llamado del caracol a nuestros curanderos, a nuestros artistas, a todo ese legado cultural que nos heredaron nuestros abuelos, de la cual me siento muy orgullosa, me siento muy honrada de que se estén uniendo, ya no nada más a nivel, a nivel estatal, estamos a nivel nacional y a nivel internacional llevando esta medicina, porque no puedo hablar de medicina si yo no estoy bien, no puedo hablar de paz si yo no estoy en paz, entonces cómo podemos nosotros ir haciendo estos enlaces llevando este mensaje, llevando este mensaje con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad, con el arte y con la sanación. Gracias. Gracias, gracias maestra Rocío. ¿Alguna otra pregunta compañeras, compañeros? De todas maneras, en la página de Facebook, el llamado del caracol, van a encontrar todas las actividades, comenten a sus familias, tenemos mucha, mucha actividad de estos tres días, pero el llamado del caracol está trabajando todo el año, todo el año hay temas tal, todo el año hay bodas, todo el año hay esta actividad. La compañera Carina levantó la mano. Si pueden abrir ahí. Sí, está bien, ¿verdad? Adelante compañera, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo me uní muy tarde, ya no escuché todos los detalles del encuentro que tendrán próximamente, pero bueno, siempre interesada en estos temas. Y un poco pues, Rocío, hablábamos hace muchos años, no sé cuántos ya, sobre la importancia de hacer este evento justo en estas fechas, ¿no? En una tierra como Oaxaca, de la, de la energía que tiene Oaxaca, de, de, de la importancia que tiene también, pues hablábamos en ese entonces de, del Auditorio de la Getza, el sitio sobre el que está el Auditorio de la Getza, ¿no? Que es este cerro. Entonces, a mí me gustaría un poco retomar ese tema, porque creo que el llamado del caracol parte de, de la importancia que tú y muchísima gente más le da también a la energía, ¿no? A la sanación, al trabajo personal, y a todo este llamado que haces con curanderos, sanadores, médicos, y, y toda la gente que está apoyándote. Y me gustaría hablar de eso, de la importancia de Oaxaca como centro energético, ¿no? Un poco que nos puedas situar nuevamente ahí, qué pasa hoy con Oaxaca. Me acuerdo que en ese momento decías que iba a haber grandes cambios que como esta bonanza o esta luz que en algún momento tuvo Oaxaca, pues iba a acabar, ¿no? Y creo que lo estamos viendo, lo estamos viendo en temas sociales, en temas culturales, las afectaciones del despojo, las afectaciones de el descuido hacia la, hacia la madre tierra. Entonces, recordar esto y la importancia del llamado del caracol justo en estas fechas, Rocío, por favor, gracias. Muchas gracias, Karina, también siempre al pendiente de este llamado y de otras actividades. Gracias. Efectivamente, en su tiempo, en 2012, si recordamos, yo hice un... di una información acerca de niveles de vibración, el quinto sol en clave de sol. Todo lo que sería Oaxaca en estos tiempos. Se venía algo muy grande para Oaxaca, les dije que era un círculo energético, que este círculo energético iba a ser como ejemplo para la sanación del planeta, que Oaxaca iba, y el mundo iba a voltear la mirada a Oaxaca. Y eso lo dije en conferencia de prensa, sobre este estudio, porque Oaxaca es vibración, es conexión, es cultura, es sanación. Y como lo estamos viendo, efectivamente, en 2021 se realizó una ceremonia de una entrega de bastón de mando a una mujer, porque también lo dije, que las mujeres en esta nueva era iban a llevar, iban a estar al frente. Pero eso no quiere decir que no vamos en la parte, en la dualidad, también necesitamos caminar juntas con los hombres, con la pareja, que venían cambios muy fuertes. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque desde entonces dije que había habido una profanación a nuestro cerro. Lo dije en conferencia de prensa. Una profanación a un lugar sumamente que nos daba toda la energía, porque era la fiesta del pueblo. Era donde nos reuníamos los lunes del cerro, donde todos desde, desde a muy temprana hora, a las cuatro de la mañana, a las cinco, íbamos a apartar lugar. Y donde ahora es muy difícil que podamos nuevamente disfrutar de ese lugar, que para mí, en ese estudio, es un lugar, un punto energético para los oaxaqueños. Porque si en esto ha incluido el arte, la cultura, la espiritualidad, es precisamente los seres humanos necesitamos esos espacios de relajación, esos espacios de convivencia. Y como bien lo decía la licenciada, pues ahorita es muy complicado. Sin embargo, nosotros queremos mantener esa esencia. Cuando yo solicité por primera vez el cerro del Fortín, porque ahí quería hacer el primer llamado, yo pedí reforestar. Eso les pedí, y le pedí, me moví por todas partes, quería reforestar y hacer una convocatoria a la ciudadanía, que cada quien llevara su arbolito, que nos hiciéramos cargo de eso, que nos responsabilizáramos de lo que estaba sucediendo. Se me fue negado, efectivamente, pero eso no me detuvo. Yo seguí trabajando, como has visto Karina, como has visto Elisa, y qué bueno que se integra la radio de la Sierra Oaxaqueña, porque he venido trabajando arduamente, y cómo lo hice en la música, ¿no? Porque a veces también nosotros como artistas, ahora voy a hablar como artista, Karina, como artista no tenemos espacios, no los tenemos, se nos han sido negados también, pero yo sigo cantando, y sigo entregando mi canto, eso no me detiene, y también precisamente por eso el llamado del caracol, trae artistas que no, muchas veces pedir un teatro, pedir el teatro, pedir la plaza de la danza, es imposible. Entonces, como artista, como investigadora, pues yo di a conocer todo esto, y que debemos de cuidar, precisamente por eso ahora van a ser galardonadas por medio del llamado del caracol a la gente que está trabajando por cuidar, por ser los guardianes de nuestra cultura, y seguiríamos haciéndolo año con año, desde nuestras comunidades, vamos a estar viendo quien de veras está trabajando, porque no han sido reconocidos, se nos niegan los espacios, como artista, y como bien saben, yo cuando inicié, inicié en el museo del ferrocarril, ahí nosotros como artistas limpiábamos, íbamos a dar nuestro tequio, y embellecimos el lugar, y el llamado del caracol por muchos años lo cobijo este lugar. Posteriormente, cuando yo metí mi solicitud, me dijeron, la contestación fue, ese tipo de eventos no es para este lugar, y así, tocando puertas, es imposible, por eso tomé la decisión de hacerlo con el recurso, con el propio recurso, entre todos los curanderos, damos una aportación para pagar los espacios, porque también en la parte de las solicitudes es muy complicado, entonces sí está sucediendo eso como, cuando yo solicité en una ocasión el teatro, se me fue negado para dar un concierto, y me dijeron literalmente que ahí era para artistas, no para artistas locales. Yo sí me puse, me alteré un poco, en la Secretaría de las Culturas y Artes, en ese tiempo estaba en, por Calzada Madero, y dije, me están corriendo de mi casa, si nosotros somos los que sostenemos la cultura, porque los turistas no vienen a ver lo que está haciendo el gobierno, vino, vienen a ver el trabajo de los artesanos, vienen a disfrutar de la gastronomía, vienen a disfrutar del arte, de los pintores, de toda esa, toda esa cultura, toda esta enseñanza, todo esto que nos heredaron nuestros abuelos, pero se nos niega, y nos sacan y nos corren de casa, y eso es lo que duele, como artista, como curandera, no tengo problema, porque yo voy a las comunidades, con grupos de mujeres, a trabajar, a dar cursos, talleres, voy a otros estados, ahorita vamos a ir a Orizaba, y nos está solicitando, este, Tabasco, que eso me siento, me motiva a seguir adelante, los oaxaqueños tenemos mucho, mucho. una diversidad cultural muy amplia, y tenemos un círculo energético muy importante, que en dos mil veintiuno, por un estudio que hice, se iba a ir esta energía a los incas, Perú ya lo estaba esperando, yo no, no, no sabía, yo ya lo había dicho en dos mil doce, por eso, ahí fue donde yo entregué el bastón de mando, ¿para qué? Para una persona que se le enseñó, se leyó en el camino, cómo cuidar esta forma, tanto en la, en la medicina tradicional, tanto en todo ese, esa, un foco tonal que hay en Oaxaca. Es muy importante que los oaxaqueños cuidemos nuestra cultura, que se nos está yendo de las manos, ahorita, ¿saben qué está sucediendo? Hay mucha charlatanería, mucha charlatanería, porque ya van a un cursito de, de, de Mazgal, o de, me dicen, esto es una responsabilidad, no es un juego, porque las personas llegan con esa, con esa este, con esa esperanza, con esa fe, llegan a poner su confianza en nuestra medicina sagrada, y no es posible que ahorita, si vemos cuánta gente ya está en la costa, en Mazunte, en diferentes partes, ya están, ya hay curanderos, y no porque diga que no lo compartamos otros países, no se trata de eso, la medicina es para todos, pero no de la forma en la charlatanería, y en la forma de, de prostituir nuestra medicina tradicional. Ese es el problema, por eso nosotros seguimos trabajando, seguimos caminando, estamos en resistencia del cuidado de todo este conocimiento. Lo pasa con bodas zapotecas, ¿qué ha sucedido? Todo esto es, realmente vienen, y saben qué hacen? Cuando yo estoy haciendo la ceremonia, toman video, tomaron fotos, y ahorita lo realiza cualquiera. Ahorita todo ya es la parte monetaria, y esos son los cánceres que nos están acabando, la ambición, la codicia, el egoísmo, la alicia, el poder. Hoy por hoy el llamado de caracol, con toda esta energía que la hemos tratado de cuidar, porque Oaxaca es un lugar místico, donde yo le digo lugar de vibración, y por qué le llamo lugar de vibración y de sanación, porque cada comunidad tiene su propio baile, su propia música, su gastronomía, su vestimenta, su lengua materna. Eso es lo que nos ha sostenido, y eso es lo que vienen a ver los turistas. Y nos los están cambiando, como dicen, nos están dando, les están dando gato por liebre. Por eso, ahora, nosotros, yo, de la Sierra Juárez, de Santa María Jalteanguis, he venido en esa lucha, pero no vengo rayando paredes, no vengo haciendo desastre, vengo con el corazón convocando a los curanderos, convocando a los artistas, a las cocineras, a las lenguas maternas, a los oficios, que caminemos juntos, que nuestros, que hay que honrar el legado de nuestros abuelos. Y eso es el llamado del caracol. Gracias. Pues, no sé si tenga alguien más otra pregunta. Acá, lo que estamos, estamos festejando, digo, porque el llamado del caracol es un proyecto genuinamente de Rocío Morales. Quiero que lo sepa. Las personas que nos sumamos siempre a apoyar es en un tema, pues, de apoyo, porque sabemos bien y el respeto nos marca que hay que, que hay que decir de quién son los proyectos. Y el proyecto del llamado del caracol, todo este gran trabajo es de la maestra Rocío Morales. Para nosotros es un gusto, es un honor siempre trabajar con ella, es una persona con valores. Por eso, todas las personas que se integran al tema del llamado del caracol, siempre procuramos que sea, pues, que prediquen siempre con el ejemplo, por la responsabilidad que se tiene en el tema de terapias. También, lo que ella decía, pues, justamente este, este tema de lucrar, este tema también de robarle todos los proyectos, que nada más ella expone algún proyecto y es, ya lo voy a robar, ya lo voy a capitalizar. Por eso es que, desgraciadamente, aunque las cosas no, no deberían ser así, ahorita hay que protegerse legalmente de todos los aspectos, porque no nos dejan nada a pie, ¿no? Así como ella, y es muy triste para nosotros, por ejemplo, el tema de las bodas apotecas, que fue totalmente un proyecto de la maestra Rocío, que verlas en más de medio millón de pesos, hechas en Santo Domingo, en lugares que son de patrimonio cultural, que no deberían ocuparse para, como salones de fiesta, que no deberían ocuparse, tienen cierta membresía como para ocupar esos lugares ceremoniales. Y acá está la compañera Elisa, que sabe bien todo lo que nos está pasando como oaxaqueñas, como oaxaqueños en el tema cultural, el uso indiscriminado de las gelaguetzas, el uso indiscriminado de la de la calenda, de la simbología de la calenda, el que para todos se ocupe la calenda, cuando tiene un sentido, ¿no? Entonces, es una gran lucha, la verdad, como bien lo dicen ustedes, ha sido de muchas personas, y justamente por eso este año decidimos también trabajar el tema de dar a conocer el trabajo de los demás compañeros, de las activistas y de los activistas, ¿no? De estas personas que tal vez no tendrían por qué estarse peleando con medio mundo para defender su pueblo, para defender su barrio, pero lo hacen, y lo hacen porque saben bien que es parte de su de su bienestar para su familia, para su pueblo proteger su pequeña patria que es Oaxaca. Entonces, a donde estemos, yo creo que es importante que nos nos demos cuenta que todo es lo que decía yo ahorita, ¿no? Todos tenemos que hacer nuestra responsabilidad de nuestro metro para en el tema gastronómico, bueno, ya ni decirlo, toda una lucha con diferentes tipos de gobierno, nada más cambiándole el apellido, y bueno, adelante compañera este Ay, gracias. Pues abonando un poco a lo que estás comentando y también en lo que concluía Rocío, creo que es un tiempo también de, pues, nombrar lo que está ocurriendo, ¿no? Ya veíamos con este certamen que organizó la seculta, que creo que fue un gran, pues, acierto dar voz, o más bien acierto a las mujeres, ¿no? Nombrar los fenómenos que estamos viviendo como sin miedo, sin el temor de que fueran calladas o fueran censuradas, y creo que escuchamos al menos a dos bastante valientes, una de ellas finalmente es ahora la diosa Santeo, que creo que es como, tiene ella una oportunidad, espero que esté consciente de lo que puede cambiar desde adentro, pero sí nombraron temas que nos siguen afectando, el tráfico de niñas, la venta de menores de edad, los matrimonios forzados, y esto, pues sí, también profanarla algo tan delicado como la gastronomía, que creo que ha sido un tema que no se ha tratado tanto, ¿no? Dentro de las mismas cocineras tradicionales, pues, hay gente que ha tenido más proyección a nivel internacional, que finalmente se ha apropiado de recetas de las cocineras, de las comunidades, y tampoco nadie habla de ello, ¿no? Creo que el llamado del caracol, si bien empezó como este movimiento, como lo han dicho, sí de medicina, sí de, creo, apertura de conciencia, en este tema, pues, que no ha sido tan abordado por otras ferias, o encuentros, sí creo que se está pronunciando como un movimiento, Rocío, no sé, ahora si la gente que está contigo también se sienta así, ¿no? Como, como un movimiento para denunciar, pues, cómo se ha profanado la cultura y cómo se ha prostituido, ¿no? O sea, no nada más los sitios de los que hablaban donde ahora se hacen bodas, sino también las ferias gastronómicas, las bebidas prehispánicas, hablando del mezcal, hablando del tejate, hablando de, pues, todo esto que ahora ya se fabrica como a modo para, para este tipo de, pues, de eventos que poco a poco creo que dejan de ser para los oaxaqueños, ¿no? Entonces, hasta, no sé hasta dónde va a haber esta apertura de ustedes para, para darle cabida a estas voces, para el diálogo, para el debate, no sé, como no llegué a la parte de la programación, no sé cómo va a estar la logística de, del evento, y cómo va a funcionar, ¿no? Claro, con gusto, de todas formas, les vamos a, a enviar el banner de todas las actividades, los, las, las actividades, y, bueno, acá, antes de tomándole un poquito la palabra a la maestra, pues, sí, ha sido, ahorita, es tu servidora, pues, soy activista, soy activista justamente en temas de gastronomía, por eso la conexión con la maestra Rocío, ¿no? Porque, pues, nos encontramos en esa lucha donde todas se encuentran, ¿no? En el tema de, de este robo, ¿no? Tengo compañeras que están en las comunidades, que están, que son cocineras, que ellas sí son cocineras tradicionales, que son mayoras, porque yo lo decía muchas veces, no podemos agarrar y decir, estas son las cocineras, cuando nosotras como oaxaqueñas, como oaxaqueños descendemos de alguna cocina tradicional, o sea, nuestras casas han sido sustentadas por cocineras tradicionales, y el nombrar algunas es también exiliar a otras, ¿no? Invisibilizarlas. El llamado del caracol, desde ya tiempo, ha estado dándoles la oportunidad justamente a las compañeras que vienen de las comunidades. Es un gran trabajo, sí, porque además de eso, recordemos que si están a cuatro horas de, de Oaxaca, pues, es que lleguen, que tengan donde dormir, que tengan donde estar, es mucha, mucho trabajo, cómo han salido las cosas, tal vez porque es mucho, mucha buena energía, y mucho, buen compañerismo de todas las oaxaqueñas y los oaxaqueños que se dan, ¿no? Pero es mucho trabajo. Si nos ponemos como a pensar en perspectiva, el llamado del caracol ha estado haciendo lo que legítimamente le correspondía a ser un órgano gubernamental, porque tienen los recursos, ¿no? Nosotros, pues, la maestra Rocío, pues, ha sostenido hotel, ha sostenido también con el tema de las ayudas, de pedir apoyo, han tocado muchas puertas. En el tema de gastronomía, tenemos, tenemos una avalancha de, de mentiras, de desinformación. Tenemos cocineras tradicionales que han ido a sus comunidades, como dice la maestra, las graban, o sea, con nombres de restauranteros, nombres de restaurantes, en algún momento hace un año, las dos fuimos a ver a un personaje legislativo, a denunciar este tipo de actos, a que se diera por medio del Congreso un hasta acá, en el tema legislativo también de no estar estigmatizando, poniéndole la medallita, que sí, que no, que se detuviera también esta organización este, de restaurantes, que han estado lucrando indiscriminadamente con las cocineras tradicionales, que han estado haciendo selectivos, y han, las han puesto únicamente a las que tienen para pagar una publicación, en cierto tipo. Nosotros hemos tocado puertas para justamente hacer un libro de cocineras tradicionales, pero que se ponga en las recetas, de qué familia es, a qué municipio le pertenece, porque al final de cuentas es un bien común, es un bien de todo el Estado, es un bien de todos los pueblos. No se ha podido, porque pues es parte tal vez de estas grandes luchas de desigualdad que tenemos, pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que el llamado de Caracol da espacio a todas estas personas que luchan por Oaxaca, y yo creo, y estoy muy segura, que si ustedes nos ayudan a dar este mensaje, y seguir levantando la voz la lucha que se haga en el territorio oaxaqueño, la poca lucha que se pueda hacer, se va a resonar más fuerte. Entonces, muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias, bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias Karina, siempre también al pendiente del llamado de Caracol, muchas gracias a Radio Sierra Oaxaqueña, que por primera vez ojalá que estos enlaces y estos contactos, esta relación lleguen mucho más, para que ustedes sepan que aquí estamos defendiendo nuestra cultura. Y un saludo a nuestros paisanos de por allá. Muchísimas gracias, Elisa, porque tú desde el inicio me has apoyado mucho, tanto en la parte periodística y también en la parte como curandera, siempre has estado al pendiente del llamado del Caracol, hemos trabajado, hemos luchado y seguimos, y me siento muy honrada, porque ahora que los escucho, ahora que los veo, no me siento sola, me siento acompañada. Muchas gracias, Luis, también, porque él es integrante del llamado del Caracol, ha estado ya muchos años aquí en este apoyo y en este caminar. Muchas gracias a Raúl Cortés también, muchísimas gracias, porque siempre, y año con año, siempre me han apoyado los medios, y como lo dice la licenciada, por cuestiones de, porque queríamos también este enlace con Nueva York y que se enteren los paisanos de lo que estamos realizando, decidimos hacerlo de esta manera. Y pues como decía también, a veces ahorita pues tenemos que estar como batallándolo un poquito en esa parte del, de los dineros, que hay que pagar los espacios, buscar los reconocimientos, en fin, todo lo que conlleva un evento de esta magnitud, y pues el universo ha respondido, hemos caminado y seguiremos caminando en esta resistencia, mostrando todo lo que es la cultura de Oaxaca y sintiéndonos orgullosamente herederos de ella. Honramos a nuestros ancestros por toda esa enseñanza, por todo ese legado, por todo ese trabajo, y reconocemos a los que no se han podido reconocer, y en memoria de ellos también seguimos trabajando. Y esto es Oaxaca, esto es el llamado del caracol en su treceavo aniversario, y pues para nosotros es la fiesta grande de los curanderos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pues muchas gracias compañeras, compañeros, a nombre también de nuestras compañeras de el baile serrano, ahorita se empezó a, por el frío empezó a ser mucho frío acá, también una disculpa por la demora, la conexión, el tráfico, pues las calles de Oaxaca ya están muy chiquitas, la verdad, está una gran oleada de gente, no, este, no se puede pasar y nos afectó el tráfico, pero les agradezco su comprensión. Y también, este, ya va, ya, ingresa la compañera de el baile serrano, y por favor a todos los compañeros paisanos, pues que manden a la familia, a que disfruten, vamos a tener mucho al tema de la economía, y pues hay que hacer comunidad, y pues ojalá podamos seguir haciendo estos enlaces, gracias por todas sus aportaciones, adelante compañera. Muchas gracias a todos, me despido, bueno, mi nombre es Cindy Morales, bautista, y soy ahorita la encargada de la organización del baile, del primer baile serrano. Mucho gusto y gracias. Bueno, pues soy Rocio Morales, de Santa María Jaltianguis, y les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias, mi nombre es Sara Georgina Vargas Juárez, soy activista ya de diez años en temas gastronómicos y culturales de la ciudad de Oaxaca, y pues como todas y todos, también un abrazo a todas aquellas personas que no tienen voz, pero que sí luchan desde su esquina para defender Oaxaca. Pues muchas gracias, y nos estamos viendo y queremos replicarlo. Un abrazo a todas ustedes, a todos ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias, todo el éxito, maestra. Saludos a todos, hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, Beto, gracias. Gracias, gracias a todos ustedes por este gran proyecto que están llevando a cabo. Mi nombre es Beto Hernández, creador de Radio Sierra Oaxacaña. Disculpen que no me haya presentado al principio, pero pues ya había entrado y después como que la conexión no coincidía, pero pues desde la ciudad de Nueva York reciban un gran saludo. Desde aquí nosotros tratamos de realizar, de aportar con nuestro granito de arena para apoyar a nuestros talentos oaxaqueños que radican de este lado, ¿verdad? Y también pues tratamos de de compartir los eventos que se llevan a cabo allá en nuestro bello estado, en nuestras comunidades también, y pues a seguir luchando para que nuestro, ahora sí que nuestra cultura y todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros, pues siga prevaleciendo entre nosotros, nosotros que estamos lejos de nuestro estado, de nuestro pueblo, pues también tratamos de de practicarlo para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque es algo que que ya venimos desde que nacemos y pues gracias al creador, gracias a nuestros abuelos, pues yo yo sigo practicando con nuestro hermoso zapoteco, soy de la Sierra Juárez, de San Andrés Olaga, para ser exactos, y pues un pa' Dios, para llevar oreja. Pa' Dios, sí, pa' Dios, sí, sí, pa' Dios, sí. Sí, aún estando lejos, pues no me pasa como otros, que se se alejan dos, tres meses, se les olvida el zapoteco, ya tenemos unos años, pero seguimos practicando lo que nuestros ancestros nos heredaron, y qué mejor que la medicina tradicional, que siga prevaleciendo entre nosotros, gracias por este, por este gran proyecto llamado del caracol, primera vez que participo con ustedes y esperamos, espero seguir, estar seguido aquí con ustedes y en todos los eventos que se lleguen a futuro. Muchas gracias, un saludo a los paisanos. Gracias por todo. Pues bueno, gracias a todos. Como terminamos esta transmisión y seguimos al pendiente en las páginas del llamado del caracol, y pues esto es Oaxaca y esto es arte, cultura y espiritualidad. Muchas gracias a todos, a todos. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Garreni, producciones. Información, innovación, recreación, alegría, deportes, música, contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, presentó.